Bienvenidos de nuevo a nuestra serie sobre nutrición en el cultivo de maíz. En este video, exploraremos uno de los macronutrientes secundarios cruciales para el maíz, el azufre. Descubriremos su función vital en el crecimiento de las plantas y destacaremos cuatro fuentes comunes de azufre que los agricultores pueden utilizar en sus cultivos. También responderemos a la pregunta clave, ¿cuánto azufre debo aplicar para tener un maíz saludable? Si quieres aprender más sobre el cultivo de maíz, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Azufre, el elemento de la proteína y el verde vibrante. El azufre es esencial para el maíz, ya que forma parte de aminoácidos y proteínas esenciales para el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Además, juega un papel importante en la formación de pigmentos verdes, como la clorofila, que es fundamental para la fotosíntesis. Una deficiencia de azufre puede manifestarse como amarillamiento de las hojas, lo que afecta la capacidad de la planta para capturar la luz solar y, en última instancia, el rendimiento del maíz. Aunque es considerado un macronutriente secundario en el cultivo de maíz, se requieren cantidades relativas al fósforo, por lo que esto destaca su importancia. Para producir una tonelada de maíz, generalmente se necesitan alrededor de 10 a 15 kilogramos de azufre. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que los niveles de azufre en el suelo y las condiciones locales pueden influir en esta cantidad. Por lo tanto, es aconsejable realizar un análisis de suelo para ajustar las aplicaciones de azufre de manera precisa. Otro dato importante es que el azufre también nos ayuda a bajar el pH en suelos alcalinos y esto hace que se pongan disponibles otros nutrientes. Ahora, hablemos de las fuentes de azufre. Azufre elemental. El azufre elemental contiene aproximadamente un 90% de azufre y es de liberación lenta. Requiere la acción de microorganismos del suelo para convertirse en formas disponibles para las plantas, lo que lo hace ideal para el largo plazo. Sulfato de amonio. El sulfato de amonio contiene alrededor del 24% de azufre y se libera rápidamente. Proporciona tanto nitrógeno como azufre, lo que lo hace efectivo para corregir deficiencias en las etapas iniciales del crecimiento. Sulfato de potasio. El sulfato de potasio contiene aproximadamente un 18% de azufre y se libera de manera gradual. Es una fuente equilibrada de potasio y azufre, adecuada para mantener niveles óptimos durante el ciclo de crecimiento. Sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, también conocido como sal de Epsom, contiene alrededor del 13% de azufre y se libera rápidamente. Es una fuente de magnesio y azufre que puede corregir deficiencias de manera efectiva en el corto plazo. En resumen, el azufre es un nutriente esencial para el maíz que contribuye a su color verde vibrante y su rendimiento. Asegúrate de proporcionar a tus plantas la cantidad adecuada de azufre para obtener cosechas saludables y productivas. Eso es todo por este video. En el próximo episodio, exploraremos más consejos sobre el manejo de nutrientes y cómo optimizar tus cultivos. ¿Tienes preguntas? Compártelas en los comentarios. Hasta la próxima.